Bien, bienvenido. No, no creo que la juventud se quede tan pronto. Yo creo que hay un permanente que todavía queda. Amén. Amén. Así que, como dijo el salmista David, que todo ser alaba en su santo nombre. ¿Cuántos vinieran con esa fuerza para adorar al Señor? Amén. Queremos unirnos con el pueblo de Dios para exaltar el nombre del Señor. Amén. Amén. Un grito de júmino fuerte. Amén. Pueblos, todos, vestidos de gloria, subida al monte, oí su voz. Sobre el sol se levantó, en una cruz es salvador. Pueblos, todos, vestidos de gloria, subida al monte, oí su voz. Sobre el sol se levantó, en una cruz es salvador. Sobre el sol se levantó, en una cruz es salvador. Sobre el sol se levantó, en una cruz es salvador. Sobre el sol se levantó, en una cruz es salvador. Sobre el sol se levantó, en una cruz es salvador. Sobre el sol se levantando, en una cruz es salvador. Sobre el sol se levantó, en una cruz es salvador. Nos seguiremos de conocerte, te proclamaremos por el alba y al amanecer. Nos seguiremos de conocerte, te proclamaremos por el alba y al amanecer. Nos seguiremos de conocerte, te proclamaremos por el alba y al amanecer. Nos seguiremos de conocerte, te proclamaremos por el alba y al amanecer. Nos seguiremos de conocerte, te proclamaremos por el alba y al amanecer. Nos seguiremos de conocerte, te proclamaremos por el alba y al amanecer. Nos seguiremos de conocerte, te proclamaremos por el alba y al amanecer. Nos seguiremos de conocerte, te proclamaremos por el alba y al amanecer. Nos seguiremos de conocerte, te proclamaremos por el alba y al amanecer. Nos seguiremos de conocerte, te proclamaremos por el alba y al amanecer. Nos seguiremos de conocerte, te proclamaremos por el alba y al amanecer. Nos seguiremos de conocerte, te proclamaremos por el alba y al amanecer. con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. La vamos a querer, crecemos la oscuridad, con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. La vamos a querer, crecemos la oscuridad, con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. La vamos a querer, crecemos la oscuridad, con fuego en el corazón. Te invitamos, vivimos para sí, la pasión nos volvirá, la pasión nos volvirá. Acabamos de querer, crecemos la oscuridad, La pasión por la humanidad, la pasión por la humanidad Somos un beso en la generación que cantan tu gracia Y es la que nos ve que nos traemos como un día canto oiga Al deseo que ha de ser corazón que nunca se la para Somos libres y envías la gloria Oh, 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 oh Te invitaste a mover, te levantaste y nos levantamos nos levantamos hacia el mundo que tú amas caminaremos y nos levantamos nos levantamos nos levantamos somos diversas generaciones cantas tu gracia tú eres aquel que nos movemos tu vida es la gloria somos diversas generaciones cantas tu gracia tú eres aquel que nos movemos tu vida es la gloria hay fuego que abre el corazón que nunca se lo apagará hay fuego que abre el corazón que nunca se lo apagará yo conseguir tu vida es la gloria oh 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 oh